Hola, estamos en Yangshou, cerca de Kuilin, acá en China, y es una de las áreas centrales y aquí es donde está el billete de 20 yuanes, las montañas, tipo, no sé cómo se llama esa forma geológica. Pero, restaurantes, un chorro de turistas, un chorro de turistas, es enero, hoy es el primer día del año chino. Entonces, vine para las vacaciones, no sé si me escucho, la verdad, para las vacaciones de año nuevo en chino, y... Pues, gente es lo que no falta aquí. Es un pueblo pequeñísimo, pequeñísimo, todos son hoteles, todos son restaurantes, todos son tiendas. Llevo una o dos horas caminando y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ya no sé ni para dónde debería de ir. Y... Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!